Una mamá se ha vuelto viral a través de las redes sociales después de que se mostrara un video en el cual repartía abrazos durante la marcha LGBT+, en Monterrey, mismo video que fue compartido por su hija a través de TikTok. En el video publicado por la cuenta Fridanito se muestra a la madre pintando un cartel con los colores de la bandera LGBT en el que se lee abrazos de mamá. La usuaria que subió el TikTok menciona que este es el segundo año de su mamá haciendo ese letrero para ir a repartir abrazos en la marcha. En la marcha incluso hubo personas que se formaron para poder recibir un abrazo de la madre. Algunos de los asistentes a la marcha incluso lloraron junto a ella. Algunos cibernautas han aplaudido el acto de la madre. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.